Muy bien señoras y señores, así se recibe el artista nacional, quien no conoce más de 30 años al poder musical de Centroamérica. Y yo dijera, también en Estados Unidos y los lugares de Sudamérica donde se hace presente. Con ese aplauso fuerte, en la celebración de nuestros 11 años, un aplauso volumen 10 para el poder de Centroamérica, los hermanos Flores. Muy buenas, reciben el cariño del poder musical. Nos queremos mucho, felicitaciones a los 11 años de variedades. Amor para todos ustedes. Amor para todos ustedes. Y con más poder, los hermanos Flores. Salvadoreña con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente. Salvadoreña con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente. Cuando termino, tú me haces recordar a la Catalina que en el oriente ella vive. Cuando termino, tú me haces recordar a la Catalina que en el oriente ella vive. Bendiciones para tu pueblo, porque tú eres la pureza del oriente. Bendiciones para tu pueblo, porque tú eres la pureza del oriente. Salvadoreña, salvadoreña. Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Atacando pura candela Salvadoreña de ojos negros del canela Eres la rosa de la América Central Salvadoreña de ojos negros del canela Eres la rosa de la América Central Son tus labios acullos de primavera No fue sentido cual la piedra de coral Son tus labios acullos de primavera No fue sentido cual la piedra de coral Aleré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Aleré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Los hermanos flores Atacando pura candela Poder musical Gracias, 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 gracias Gracias, son ustedes muy lindos, claro Seguimos adelante Claro que sí, más éxito Poder musical de los más franquecitos De los hermanos flores Una canción de René Ruiz De nuestra primera trompeta Y esto dice para todos ustedes De nuestro más, un play más, nuevecito Más reciente Algo que dice así Para decir que te quiero Y esto dice ¿Cómo? Y te quiero todavía ¿Qué? ¿Qué? Para decir que te quiero No encuentro el arte, cariño Por eso es que he preferido El lenguaje de las flores Que yo te quiero No sabes Que tú me quieres, no sé Pero es bonito decirte Que te quiero y te querré Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con trino suavece y melancolía Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con suaves notas de esta melodía Y te sigo adorando Amor como el que te brindo Es un amor tan sincero Por eso es que soy alegre Por lo mucho que te quiero Que yo te quiero No sabes Que tú me quieres, no sé Pero es bonito decirte Que te quiero y te querré Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con trino suavece y melancolía Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con trino suavece y melancolía Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con trino suavece y melancolía Con trino suavece y melancolía Para decir que te quiero Esta noche cantaré con alegría Para decir que te quiero Con suaves notas de esta melodía Poder musical atacando Pura cantera ¡Suscríbete al canal!